Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional en general y en particular a nombre del doctor José Sarucán y del mío propio, les quiero dar la bienvenida a este último seminario de los viernes de la evolución correspondientes al año 2022. En esta ocasión decidí que era yo el que iba a hablar porque es el centenario del nacimiento de Emil Zuckerberg, una figura que algunos asocian con la evolución molecular, pero que muchos no saben jugó un papel absolutamente esencial en definir algunos de los conceptos que tenemos para utilizando moléculas, utilizando secuencias de ácidos nucleicos o de proteínas, tratar de hacer filogenias. Es un campo que ha avanzado enormemente y es un campo que ha demostrado su utilidad práctica de una manera muy estajante, muy clara en estos dos últimos años de pandemia. Se puede decir, de hecho, que en estos dos últimos años hemos avanzado más en el manejo, la distribución, la comprensión, el crecimiento de los bancos de datos de secuencia de virus, de todo lo que habíamos avanzado en los últimos 50 o 60 años. De manera que el doctor Sarucán y yo pensamos que era una buena forma de cerrar el ciclo correspondiente a este año, precisamente tocando algunos aspectos de la historia de la evolución molecular y de la figura de Emil Zuckerberg, que van a ver ustedes qué personaje tan extraordinario fue. Yo tuve la suerte de ser un muy buen amigo de Emil Zuckerberg. Lo conocí por ahí de 1980 más o menos, cuando a través de Joan Oro se me invitó a formar parte del comité editorial del Journal of Molecular Evolution que el propio Emil Zuckerberg había fundado. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el personaje, no solo el científico, sino es el personaje intelectualmente más refinado que he podido conocer en toda mi vida. Van a ver ustedes por qué él venía de un medio especialmente rico desde el punto de vista de la literatura, de la música, de la medicina, de la literatura. Tuvo una vida muy trágica porque por ser judío tuvo que abandonar Viena cuando los nazis anexan Austria. Y él tenía muy claro, perfectamente claro, que cuando escribe junto con Linus Pauling el artículo de 1965 en el Journal of Theoretical Biology, que vamos a ver enseguida, y propone la idea del reloj molecular, del llamado reloj molecular, tenía perfectamente claro que estaba fundando una nueva disciplina. Ahora, tengo que aclarar, uno, que no soy historiador, no puedo darme las pretensiones de historiador de la ciencia, ni mucho menos, y dos, que como fui cercano a él, en realidad esto me quita la ventaja de la perspectiva para juzgar con un equilibrio más adecuado su obra. Pero a todas luces, a todas luces se puede decir que Emil Zuckerbergandl es un personaje verdaderamente excepcional en términos de la creación de una disciplina nueva que, como vamos a ver, viene a cambiar enormemente la manera en que podemos estudiar la evolución. Como todos ustedes saben, cuando Charles Darwin publica en 1859 El origen de las especies, ha sido precedido por un enorme número de naturalistas, de investigadores, que no se veían a sí mismo como científicos. El propio Darwin no se veía a sí mismo como científicos. Entonces, es un concepto que se va a desarrollar mucho más tarde. Pero el libro marca un hito absolutamente en la historia, no sólo de la biología, no sólo de la evolución, sino del pensamiento occidental. En muchos sentidos, el origen de las especies representa un hito que culmina, en donde culmina el pensamiento laico como una manera de tratar de entender la diversidad pasada y presente de la biosfera. Ahora, Darwin tenía una enorme cantidad de virtudes, no me voy a poner enumerarlas aquí, pero había una que le faltaba, era pésimo dibujante. Era verdaderamente un dibujante malo. Y él es el que realmente introduce finalmente la idea, afianza la idea de los árboles, de la metáfora de los árboles como una forma de representar el pasado evolutivo de los grupos biológicos. Y él no dibujó, sí sabemos que tenía en mente una idea distinta, pero él no dibujó el único diagrama que aparece en el origen de las especies, en donde lo que ven ustedes son una serie de ramas que van creciendo, se van diversificando. Aquí no vemos mucha resolución, desde luego aparecen de repente tres ramas. Y yo recomendaría la lectura de la parte de los árboles de Darwin, para tratar de entender un poco cómo él lo veía. Cuando Darwin publica y habla de árboles filogenéticos, en realidad lo que está haciendo es afianzarse en un concepto que ya estaba muy extendido, que era el concepto de pedigrí. El concepto de pedigrí que usamos, lo mismo para los pichones, las palomas que le interesaban tanto a Darwin, que para las razas de perro, que para las familias nobles, en realidad es un concepto que se deriva de una palabra francés, pied de grulla, pied de gru, ¿no? Se dan ustedes cuenta que esta es la pata de una grulla. Y la gente representa como estas bifurcaciones, básicamente como estas bifurcaciones, la idea de la separación de los ancestros que está uno tratando de reconstruir. Ahora, transformar estos pedigrí en árboles que se extiendan en muchas generaciones atrás es algo que se encuentra uno en la arquitectura, en los cuadros religiosos, en los cuadros que representan la genealogía de las familias nobles. Por ejemplo, Peter Gogarten, que es un amigo muy cercano del laboratorio, una persona que ha hecho contribuciones enormes a la comprensión de los árboles evolutivos, alguna vez me hacía señalar cómo en el techo del coro de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca tenemos el árbol genealógico de la Virgen María. Y se dan ustedes cuenta que el árbol genealógico ya sea usado para representar la historia de una familia de santos o la historia, por ejemplo, de los Habsburgo, parte de la historia de los Habsburgo, está apelando a la metáfora del árbol. De manera que en realidad Darwin lo único que está haciendo es tomar esta idea del pedigrí, esta idea del árbol genealógico y transformarlo en una idea filogenética en el tiempo geológico. Cuando se habla de tiempo geológico hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, vamos a ver hacia el final de la charla, los árboles evolutivos que podemos hacer con el SARS-CoV-2, con las secuencias del virus responsable de la COVID-19. Y en realidad, allí no puedo hablar de tiempo geológico en el sentido estricto, por es que estoy hablando de tres años a lo sumo, pero se dan ustedes cuenta que el término tiempo geológico va a estar apareciendo una y otra y otra vez cuando uno está hablando de los árboles. Lo que yo encuentro especialmente fascinante, y esto lo hemos platicado el doctor Sarucán y yo muchas veces, es aquí ven ustedes pues el árbol genealógico de parte de la familia de los Habsburgo. No se olviden que la familia de los Habsburgo reina sobre una buena parte de Europa y sobre una buena parte del continente americano durante mucho tiempo. Pero cuando la idea del árbol genealógico llega a México, al poco tiempo después, los mexicanos lo adaptamos en lo que se llaman los nopales genealógicos. Créanme que me costó mucho trabajo resistir la tentación de ponerle a esta charla a Emil Fuguerkándol y los nopales genealógicos, porque si se dan cuenta, este es un producto de la artesanía local y son absolutamente maravillosos. Aquí están representados en esta interfase en la que México está naciendo, en la que tenemos ya desde luego la presencia de los españoles con todos los demás grupos étnicos que llegaron y al mismo tiempo tenemos los viejos grupos indígenas, algunos de los cuales están desapareciendo. Tenemos ya la representación claramente de lo que eufemísticamente la gente llamó la nobleza mexicana o la nobleza azteca, imponiendo una serie de conceptos que venían de Europa a esta parte del mundo. Pero si ustedes se fijan, son absolutamente maravillosos, porque si uso un cedro o un liquidámbar como representación de una genealogía, por qué no voy a hacer un opal si estoy hablando del caso mexicano. Ahora, la metáfora del árbol es una metáfora profundamente arraigada en la biología contemporánea para representar el pasado biológico de los distintos grupos, pero les sugiero fuertemente que lean este artículo que pueden encontrar en la red en donde se hace una crítica de la metáfora del árbol, porque efectivamente desde el concepto de raíz hasta esta idea de que las ramitas se van haciendo más finas, etcétera, puede llevarnos fácilmente a cometer una serie de errores considerables en la interpretación del pasado evolutivo de los grupos biológicos. Ahora, todos ustedes saben, si leen el origen de las especies o leen la obra de Darwin, que hay una serie de grupos biológicos que están ausentes. Darwin prácticamente no menciona los hongos, no es algo que le interese mucho, se fija básicamente en plantas y animales, no habla mucho de microorganismos, habla de infusorios, porque finalmente existía la idea de que amibas, ciliados, diatomeas, se podían agrupar junto con las bacterias. No existía el concepto de monera, como lo entendemos hoy en día. Y en realidad el árbol de Darwin, si esto lo usamos como una metáfora, está refiriéndose básicamente al grupo de plantas o al grupo de animales. Esto en realidad refleja la vieja división aristotélica, muy extendida, incluso hasta nuestros días, que supone que la biosfera se puede dividir en dos grandes reinos, que es el reino de las plantas y los animales. Pero seguramente muchos de ustedes conocen la enorme cercanía intelectual que Ernest Heckel, un extraordinario naturalista del siglo XIX, tenía con las ideas de Darwin. Heckel le toca vivir un momento en el, como dicen los historiadores de la ciencia, ahora disponemos de instrumentos nuevos que van a modificar radicalmente nuestra concepción del mundo. Y Heckel no solamente tenía un conocimiento extraordinario de las plantas y de los animales, conocía muy bien las algas, los organismos marinos le interesaban enormemente, pero también era un microscopista extraordinariamente hábil. Y Heckel, que dispone en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, de microscopios cada vez mejores, se da cuenta que no se puede prescindir al describir la diversidad biológica de la presencia de los microbios. Y entonces Heckel inventa un tercer reino, formaliza la idea de un tercer reino, donde van a nacer ahora los animales, las plantas y los microbios, y da un golpe absolutamente extraordinario, desde el punto de vista intelectual, cuando llega a la conclusión y lo propone directamente como tal en varias de sus obras, como en la historia natural de la creación, que en realidad no solamente hay tres reinos, no solamente hay las plantas y los animales y los microbios, sino que los microbios son los ancestros de plantas y animales. Este fue un golpe audaz, un golpe intelectual de una audacia absolutamente extraordinaria, porque lo que Heckel está haciendo aquí es decir, los microbios son los organismos más antiguos, y debe haber organismos que me indiquen la relación evolutiva que las plantas tienen con los microbios, inmediatamente piensa en organismos como clamidomonas y esas algas unicelulares, y debe haber algunos organismos entre los microbios que puedan ser los representantes actuales de los animales, y automáticamente empieza a pensar en organismos como primero los ciliados, pero después dicen no, debe haber otros como los cinidarios, que anatómicamente se parecen mucho a las células que estoy viendo en las esponjas. De manera que se dan ustedes cuenta que en realidad lo que Heckel está haciendo es suponer una serie de relaciones evolutivas entre los distintos grupos, es una suposición que no es una especulación, sino que está basada de verdad en una observación extraordinariamente refinada, extraordinariamente meticulosa de los microorganismos. Y como los protistas, perdón, como los microbios son los primeros organismos, entonces Heckel, que tenía una habilidad extraordinaria para inventar términos, decide llamarlos protistas, con la idea de que viene de protos los primeros organismos. Heckel nunca llegó a establecer claramente la diferencia entre una célula con núcleo y una célula sin núcleo, pero su capacidad de observación era tan extraordinaria al microscopio que se da cuenta que hay una serie de microbios, lo que Darwin había llamado infusorios, que carecen de una membrana nuclear. Y entonces Heckel llega a la conclusión de que esos son organismos todavía más antiguos y a veces sí, a veces no, porque en esto no fue tan consistente. Heckel dice, dentro de los protistas hay un grupo al que voy a llamarlos monera, con esta idea de las mónadas tomada de la filosofía kantiana. Heckel tenía una visión cultural extraordinariamente amplia y entonces empieza a hablar de los monera como los organismos más antiguos del cual se van a derivar los protistas y de los protistas va a haber una línea que me lleve a las plantas y otra que me lleve a los animales. Entonces, Heckel transforma esta taxonomía evolutiva que está presentando en una serie de filogenias que son extraordinariamente detalladas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un árbol evolutivo en donde hay una raíz, dice radix comunis organismum. La gente en esta época sabía latín, cosa que desafortunadamente ya hemos perdido en la enseñanza de la biología, pero la radix monera es, los moneras están en la raíz del árbol, son los organismos más antiguos. Y de aquí salen tres ramas, una que me va a llevar a las plantas, una que me lleva a los protistas, pero esta rama que me lleva a los protistas en realidad se deriva también de la rama que me lleva a los animales. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que Heckel está haciendo es, a partir, por ejemplo, de la anatomía de los animales, está estableciendo una serie de relaciones entre los organismos que están incluidos en esta rama. A partir de sus observaciones al microscopio, define a los protistas de cierta manera y llega a la conclusión, por ejemplo, de que Tricomonas puede ser un pariente muy cercano de los ciliados porque ve cilios en ambos y su filogenia, su descripción de la diversidad de las plantas es absolutamente extraordinaria. Pero se dan cuenta que aquí Heckel está haciendo una cierta, una especie de trampa. Está haciendo una especie de trampa porque en realidad es más bien su intuición que detalles al microscopio que permitan reconocer las afinidades de las células animales con los protistas, la que lo hace suponer que estos dos son grupos hermanos. Y se dan ustedes cuenta que coloca aquí a las plantas porque es dueño de una intuición admirable, de un conocimiento de la biología admirable, pero esta filogenia no deja de ser totalmente especulativa. Cualquier biólogo contemporáneo, cualquier especialista de ciencias de la vida aceptaría en términos generales el proceso de diversificación que está mostrado aquí para animales, el que está mostrado aquí para plantas, el que está mostrado para protistas, pero unir a los tres en una sola raíz común se dan cuenta que es una suposición que reconocemos como válida, pero que no tiene un sustento formal muy claro. Esto se lo dijo Darwin a Heckel. Desafortunadamente no me dio tiempo, estuve buscando, creo que ya sé exactamente dónde está la cita, pero hay una carta que le manda Darwin a Heckel donde le dice querido Heckel, en este estilo europeo de referirse por los apellidos, te confieso que me asusta enormemente tu audacia para estar haciendo tantos árboles evolutivos y buscar cómo unirlos, yo no me siento capaz de hacerlo. Y Darwin tenía razón, Darwin tenía razón porque otra vez podemos hacer esta, reconstruir esta filogenia de animales, de plantas, de protistas, pero unirlos en un solo tronco común implica el reconocimiento del origen monofilético de la vida, que es correcto, pero también implica una suposición sobre la manera en que estoy viendo la biosfera que no necesariamente corresponde a datos concretos. Esta es la situación que hasta la fecha tenemos. Y hay una desafortunada confrontación que todavía persiste entre la gente que hace zoología clásica o botánica clásica o estudio clásico en los hongos, no sé qué quiera decir, estudios clásicos, etcétera, pero que supone que esto entra en contradicción con las visiones moleculares. Quienes trabajamos en tratar de reconstruir las filogenias usando moléculas, a menudo somos acusados de reduccionistas, lo cual es cierto, a menudo somos acusados de ignorar la diversidad biológica y otras propiedades de cada uno de los grupos, lo cual es cierto, pero como vamos a ver, la idea de hacer evolución molecular no surge en los años 60 o 70, sino que tiene raíces extraordinariamente antiguas que se prolongan al principio del siglo XX. Es decir, muy rápidamente una serie de investigadores se dan cuenta que puedo aprovechar el proceso de desarrollo de una visión molecular de la biología con la bioquímica primero y después con la fisiología o con la química fisiológica y luego con la cristalografía y con la comparación de secuencias, de manera que buena parte de las raíces de las discusiones que tenemos ahora tienen un origen muy antiguo. Y el personaje más antiguo que yo he identificado, puede haber otros, pero realmente es el personaje más antiguo que he identificado, es George Nuttall, un médico de padre inglés, de madre estadounidense, que nació en San Francisco, era de una familia muy pudiente, de hecho vivieron una buena parte de su vida, él y sus hermanos siendo jovencitos en Europa, vivió la familia durante un año aquí en México. Y George Nuttall, en 1904, escribe un libro absolutamente extraordinario que se llama La inmunidad de la sangre y las relaciones sanguíneas, en donde lo que está haciendo es demostrar que puedo prescindir de los fósiles tradicionales, de la anatomía comparada, de la embriología comparada, que es uno de los grandes aciertos de Heckel, para fijarme en las propiedades de algunas moléculas y a partir de allí hacer filogenias. George Nuttall, como les dije, venía de una familia donde había cinco hermanos y una de las hermanas era absolutamente excepcional, se llamaba Silia Nuttall. Aquí ven al personaje, miren, los churretes con los que se peinan son absolutamente extraordinarios. Pero esta mujer fue la primera arqueóloga mexicana. Silia Nuttall se instala en México, vive en la casa de Alvarado, en Coyoacán, genera un jardín extraordinario que gente que conozco llegó a visitar de niños, de plantas mexicanas, y Silia Nuttall, que tuvo, como dicen los ingleses, private means, usó buena parte de su dinero para hacer una colección absolutamente excepcional de piezas arqueológicas. Ella compra el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, y da órdenes muy precisas para que esa colección, todos esos objetos se queden en la nación mexicana. Silia Nuttall no solamente era coleccionista, sino que a mí me ha contado el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que estudió arqueología, que le tocó verla de joven brincando en las zanjas o haciendo agujeros para tratar de rescatar tepalcates, ídolos, restos arqueológicos, con un amor a México excepcional. Es un personaje que a mí me hace mucha gracia porque mis amigos humanistas o historiadores siempre dicen que me hablan de Silia Nuttall y nunca del hermano, y en biología hablamos de George Nuttall y nunca hablamos de la hermana. El personaje era a todas luces maravilloso y es, en el sentido estricto, la primera arqueóloga mexicana. Ahora, regresemos al hermano. Creo que con esto les muestro un poco el contexto de esta familia tan excepcional que eran los Nuttall. El hermano lo que decide hacer George Nuttall es estudiar las reacciones inmunológicas de los tipos sanguíneos, viendo cómo se precipitan los distintos sueros. Y gracias a mi amigo y colega Ricardo Hernández, que está sentado allí, que localizó esta imagen, pueden ver ustedes el dispositivo experimental que desarrolló Nuttall. Tenía sueros aquí de muchísimos animales y hacía reacciones inmunológicas entre ellos, medía la precipitación que había y como resultado de eso podía reconstruir filogenias. Mientras más cercanos sean los organismos, las reacciones inmunológicas van a ser menos intensas. Y Nuttall, en 1904, que publica su libro, dice, la traducción es mía, dice que esto es absolutamente, que yo encuentro absolutamente excepcional. Una propiedad común ha persistido en la sangre de ciertos grupos de animales a lo largo de los tiempos que han transcurrido durante su evolución, a partir de un ancestro común, es darwinismo total. Y a pesar de las diferencias de alimentación y hábitos de vida, la persistencia de relación química de las sangres entre los distintos grupos de animales, sirve para retrotraernos a los tiempos geológicos y creo que apenas hemos comenzado el trabajo en este sentido y que conducirá resultados valiosos en el estudio de varios problemas de la evolución. Se dan cuenta que lo que George Nuttall está diciendo es, usemos la inmunología para tratar de ver las relaciones genealógicas que hay entre los distintos grupos, que en el fondo, si se percatan ustedes, no es tan diferente como decir, la vacuna contra la viruela me sirve para prevenir las infecciones de la viruela símica. En el fondo es lo mismo, estamos hablando de la relación evolutiva entre dos grupos muy cercanos biológicamente y las reacciones inmunológicas, por lo tanto, van a reconocer moléculas que van a ser mucho más parecidas mientras más cercanos sean los grupos biológicos. La otra cosa que es notable es que Nuttall escribe, y aquí no puedo decirles más nada porque sabemos poco de la biografía de Nuttall, habría que irse a los archivos ingleses. Entonces, Nuttall en 1904 está siendo una profesión indirecta de darwinismo total, pero como han demostrado muchos autores como Peter Bowler, a principios del siglo XX mucha gente era evolucionista, pero pocos creían en la selección natural. Mucha gente aceptaba la idea de la evolución, pero muchos rechazaban el darwinismo. Y el prólogo, el prefacio del libro de Nuttall es un auténtico canto de homenaje a la visión de Darwin. Entonces, realmente Nuttall, que era un personaje muy conocido en Inglaterra, fue un gran profesor en Cambridge, recibió muchísimo dinero en una época en la que se estaba institucionalizando las donaciones de parte de personajes ricos o poderosos hacia los trabajos. Nuttall representa realmente una figura que debe ser estudiada con más detalle. Ahora, para que vean ustedes que Nuttall en modo alguno era un personaje excepcional, en 1909, Edward Reister, que trabajaba en la fundación Carnegie, junto con un médico que le ayudó, Amos Brown, se dedica a comparar no las reacciones inmunológicas, sino se dedica a comparar la forma de los cristales de la hemoglobina. Y llegan a la conclusión de que mientras más cercanos sean los cristales de distintos grupos biológicos, esto me indica una mayor afinidad biológica. Hay un libro muy bueno que escribió Lily Kay, una historiadora de la biología, en donde ella dice con todo detalle cómo el fisiólogo Edward Reister, de la Carnegie Institution de Washington, propuso en 1909 que si se pudiera demostrar una relación definitiva entre las diferencias en proteínas y las diferencias fisiológicas entre especies, entonces establecería un principio fundamental de enorme importancia en la explicación de la herencia, la mutación, la influencia de los alimentos y el medio ambiente, la diferenciación sexual y otros grandes problemas de la biología, tanto normal como patológica. Y tengan presente este comentario de fisiología normal como patológica, porque es algo a lo que voy a volver un poco más tarde. Junto con Amos Brown, Reiger examinó cristales de hemoglobina de unas 200 especies de mamíferos, estableciendo una taxonomía de hemoglobinas que refleja la clasificación organística tradicional. De esa manera, los atributos visibles de los mamíferos fueron reemplazados por las propiedades ocultas en sus estructuras moleculares. Por lo tanto, la especificidad sirvió como una prueba del cambio evolutivo. Reiger es también absolutamente notable. Su libro lo pueden ustedes bajar de la red, está disponible para todo mundo. Y la segunda mitad del libro son fotografías de los cristales de hemoglobina que él se dedicó a sintetizar junto con la ayuda de Brown. Y la comparación usando la paramétrica cristalográfica para ver qué tan cerca eran cristal, eran dos o más especies entre sí. Y aquí debo hacer una confesión de una omisión brutal que hemos cometido los miembros del laboratorio. Está Ricardo Hernández, está José Campillo, hay otros que van a ser del laboratorio dentro de poco. Pero nosotros desarrollamos un método hace más o menos seis años, siete años, para hacer genealogías fijándonos en la estructura tridimensional de las moléculas. Y nunca mencionamos en esos trabajos que han tenido bastante éxito los antecedentes históricos que teníamos en gente que estaba viendo la forma de los cristales, que es lo que va a ser parte de tu tesis de doctorado incidentalmente. Entonces, se dan ustedes cuenta que hasta al más agaz se le puede ir las zorras, como dicen los ingleses. Y aquí lo que tenemos son precursores de más de 100 años que se estaban dando cuenta que la forma de las moléculas, no la secuencia, porque era un concepto que no existía, la forma de las moléculas puede ser un marcador evolutivo extraordinariamente útil. Y esto fue una... Si estoy pensando en la forma, obviamente estoy pensando en reacciones inmunológicas, eso todos lo entendemos muy claro. Y hubo muchos otros autores, por ejemplo, como Boyden, y esta es una imagen que también rescató Ricardo Hernández. Alza la mano, ¿no, Ricardo, para que te vean? Él es Ricardo Hernández. En donde ven ustedes el tipo de relaciones evolutivas que se establecían comparando la forma de los cristales de perros, cerdos, caballos, ganado, vacuno y ovejas para tratar de ver las relaciones evolutivas. Es decir, a principios del siglo pasado, la gente ya estaba comparando las moléculas, no sólo la anatomía, como una forma de hacer filogenias. Lo cual quiere decir que si se nos quiere acusar de reduccionistas, sí, pero somos reduccionistas con raíces muy antiguas, previas incluso a la idea de la doble C, el ICL-DNA. Hay un libro que les quisiera sugerir, lo pueden encontrar en la red, que es Evolución y moléculas, la molecularización de la biología evolutiva en contexto, que escribió Edna Suárez, una amiga, una colega de la Facultad de Ciencias, que hizo su tesis de doctorado con Ana Barahona. Ambas empezaron a trabajar al principio todo el problema de la historia de la evolución molecular. Luego ya, bueno, como suele ocurrir, siguieron caminos aparte. Pero este es un libro en donde hay un resumen muy, muy bueno. Es un libro muy barato que pueden conseguir sin problema, donde se revisa la historia de lo que llamaríamos la evolución molecular. Y fíjense en el concepto de la molecularización de la biología, porque voy a volver a él. Hacia 1920, hacia 1930, la gente ya sabía que las proteínas están hechas de aminoácidos, pero además se percatan que los aminoácidos tienen distintas propiedades. Hay aminoácidos que no les gusta el agua, por ejemplo, como la valina, como la isoleucina, como la fenilalamina, no son especialmente proclives de estar en contacto con el agua. Hay aminoácidos que son básicos, como la arginina, histidina y lisina, es decir, tienen cargas positivas y de inmediato puede uno pensar que esto los va a hacer pegarse a los ácidos nucleicos que tienen cargas negativas. Y hay aminoácidos, ácidos como el ácido aspartico o el ácido glutámico, que tienen cargas negativas y por lo tanto van a huir en principio de los ácidos nucleicos. Y desde luego todos ustedes se dan cuenta que un aminoácido básico o ácido van a ser aminoácidos solubles en agua. ¿Por qué estoy mencionando estas propiedades de los aminoácidos? Porque a medida que cobramos conciencia de que las proteínas son secuencias de aminoácidos que pueden adoptar estructuras como las hojas beta o las alfa hélice, automáticamente nos damos cuenta que habrá algunas partes de las hojas beta que rechacen estar en el agua o algunas partes de las hélices alfa que quieran estar en contacto con el agua. Esto va a determinar la estructura terciaria de una proteína y en los dos últimos años hemos sido testigos de extraordinarios avances para predecir con un buen nivel de certidumbre la estructura terciaria de una proteína a partir de la secuencia de aminoácidos. Y luego desde luego tenemos la estructura cuaternaria de las proteínas cuando distintas proteínas se asocian. Este es el nivel al que trabajaban Rachter, al que trabajaban Nutal, al que trabajaban Boyden. Pero a medida que se fue intensificando el desarrollo de la biología molecular nos empezamos a fijar más y más y más en las secuencias de aminoácidos o de nucleótidos. Ahora, cuando pensamos en una proteína como por ejemplo la hemoglobina y el libro de Edna Suárez enfatiza la manera en que el conocimiento de la hemoglobina fue importante para convertirla en un personaje, si me permiten, en términos central, en la evolución molecular, nos dimos cuenta que en realidad la hemoglobina no es la carreadora del oxígeno que todos suponemos. La auténtica, el auténtico acarreador del oxígeno es el grupo M. El grupo M, que como todos ustedes saben, tiene un fierro unido por enlaces de coordinación a cuatro pirroles. Entonces, sabemos perfectamente bien cómo se sintetiza el grupo M. Tiene grupos hermanos, si lo quieren ver así, en la proteína B12 o en la clorofila. Se acuerdan que nos enseñan que la clorofila es un tetrapirrol. Y lo que realmente está ocurriendo es que el fierro es, si se fijan en la tabla periódica, es polivalente. Tiene valencias dos más o tres más, por lo tanto puede tomar o rechazar oxígeno u otros elementos con mucha facilidad. Y este es el auténtico acarreador del oxígeno que en realidad en la hemoglobina, si me fijo en esta conformación donde ven las hélices alfa, está claramente ligado, centrado en la hemoglobina. O si utilizo el modelo de relleno donde se ven todos los átomos, aquí ven ustedes el grupo M. La hemoglobina es una especie de postión en el sentido más estricto en donde lo que tengo es el grupo M, que está hacia el centro y pueden entonces entrar y salir los oxígenos sin grandes dificultades. Y eso es lo que estamos tratando de representar cuando vemos la estructura terciaria. Cuando hablamos de la hemoglobina, estamos viendo una estructura muy típica en las proteínas metabólicas. Típicamente son globulares, típicamente composen una gran cantidad de hélices alfa. Y se dan ustedes cuenta que aquí el grupo M es justo el clave en el transporte de electrones. Pero lo que llamamos la sangre, te sacaron el mole, por ejemplo, en realidad no es la hemoglobina sola, sino es un complejo cuaternario en donde tenemos dos moléculas de hemoglobina alfa, la llamamos así, y dos moléculas de hemoglobina beta. Y si ustedes se fijan en las estructuras de lo amarillito, lo un poco más intenso, más amarillo, o lo rojito y lo rojito, se dan cuenta que son extraordinariamente parecidas. La hemoglobina alfa y la hemoglobina beta son extraordinariamente similares y sabemos que son el resultado de una duplicación de un gen que ocurrió muy tempranamente en la evolución. Aquí ven otra vez el modelo relleno. Y esto es lo rojito que vemos en realidad cuando tenemos una hemorragia. Ahora, tenemos la hemoglobina normal, en donde ven ustedes aquí algunos aminoácidos. Aquí ven la presencia del glutamato y eso es lo que me produce lo que finalmente voy a ver en los glóbulos rojos. Pero la gente reconoció desde finales del siglo XIX que había una enfermedad que se llamaba la anemia falsiforme, en donde finalmente, por ahí de los años 40, el grupo de Linus Pauling se da cuenta que en realidad lo que tenemos es una mutante, o la mutación de un solo aminoácido que me cambia el glutámico por la valina. El glutámico es un aminoácido que le gusta el agua, es un aminoácido ácido. La valina es un aminoácido alifático que no le gusta estar en contacto con el agua. Esto deforma la molécula de la hemoglobina y el resultado son los glóbulos rojos que tienen esta forma de O. O sería la traducción literal, aunque no es muy claro que sea una forma de O. Y la anemia falsiforme es una anemia, es una patología perfectamente reconocida. En los años 40, Linus Pauling, que es sin duda alguno de los grandes químicos de todos los tiempos, empieza a estudiar la hemoglobina, otra vez la hemoglobina central en estos estudios de las patologías, por razones obvias, ¿no? Está disponible muy fácilmente, se conocían los tipos de hemoglobina, se podía cristalizar sin ninguna dificultad la molécula, etcétera. Él se da cuenta que basta un cambio en un aminoácido para tener una enfermedad. Introduce un concepto central, el concepto de enfermedad molecular. ¿Por qué es tan importante el concepto de enfermedad molecular? Porque hasta entonces habíamos vivido legítimamente, correctamente, bajo el dogma pasteuriano, bajo el dogma de Koch, bajo el dogma de Lister, de que las enfermedades eran causadas por microbios. Era lo que todos suponíamos y esto fue un logro absolutamente excepcional. Pero Linus Pauling introduce el concepto de enfermedad molecular, en donde lo que está diciendo es que cambios en la secuencia de una proteína o, finalmente, cambios en la secuencia de un ácido nucleico que esté codificando, cuando se extendió esto, para una proteína, va a producir una serie de patologías. No todas las enfermedades son productos de infecciones, sino que hay enfermedades que resultan de una mutación, como el cambio de un glutámico por una valina. Y el artículo de Linus Pauling et al, les sugiero que lo lean, porque es un artículo absolutamente delicioso, que sorprende por la lógica extraordinaria de uno de los químicos más brillantes que ha existido, asomándose a un problema médico y dándose cuenta de que al intentar buscar una solución, se podía tener un impacto social. Esto es en 1949, pero ya para entonces la molecularización de la biología está avanzando de una forma extraordinaria y tiene un momento culminante cuando Watson y Crick publican en 1953 el modelo de la doble hélice. Este artículo, que también sugiero que lean porque es una maravilla, el tipo de insinuaciones que se hacen hacia el final del artículo, que sabemos que lo escribió Crick esa parte, donde dice algo así como que no se nos escapa a nuestra atención el hecho de que el modelo que estamos proponiendo explica una estructura que permite entender los fenómenos hereditarios. La publicación de este artículo en realidad marca un proceso en donde la biología organísmica empieza a sufrir mucho. ¿Cuál es la biología organísmica? Los paleontólogos. ¿Cuál es la biología organísmica? Los fisiólogos, los taxónomos, los ecólogos. Entonces, esta gente en este momento empieza a ser desplazada muy fuertemente del centro de la atención económica, académica, cultural, pública, porque la gente decía vámonos sobre las moléculas. Y esto va a generar un conflicto en el caso de la evolución que vamos a ver que va a alcanzar unos niveles bastante intensos. Pero lo que es innegable es que la publicación del modelo de la doble hélice es un reflejo de una visión absolutamente extraordinaria por parte de Watson y Crick y muestra también la inteligencia excepcional de Crick, que unos pocos años más tarde va a publicar un artículo que le sugiero fuertemente también. O sea, esta charla en realidad es como una lista de temas bibliográficos para leer. Y Crick en 1958 publica un artículo que se llama The Biological Replication of Macromolecules en la simposia de la Sociedad para la Biología Experimental Inglesa. Allí propone la idea del dogma central de la biología molecular. Allí propone la idea de que tiene que haber RNAs de transferencia, algo que lleve los aminoácidos al ribosoma. Pero también se da cuenta con esa intención, con esa inteligencia verdaderamente tan aguda de Crick que se pueden comparar secuencias. Y miren el texto, otra vez la traducción es mía. Los biólogos se tienen que percatar que en poco tiempo surgirá lo que podríamos llamar la taxonomía de proteínas. Es decir, el estudio de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de un organismo y su comparación con las de otras especies. Se puede argumentar que estas secuencias son la expresión más delicada posible del fenotipo de un organismo y que un acervo enorme de información evolutiva pueden estar presente entre ellas. O sea, lo que Crick está diciendo es comparemos secuencias y tenemos aquí la posibilidad de hacer filogenias. Crick en este artículo no cita a Nuttall, no cita a Boyden, no cita a Reichter, porque la gente se estaba moviendo en terrenos distintos, pero se dan cuenta que Crick está diciendo claramente hacia dónde podría ir la taxonomía. Y luego, unos años más tarde, se publica un artículo que es un hito absoluto en la historia de la biología contemporánea, que es el artículo que se va a llamar Las moléculas como crónicas o documentos de la historia evolutiva de Emil Zuckerberg y Linus Pauling, publicado en el Journal of Theoretical Biology, que en ese momento dirigía James Daniele, un editor con una visión absolutamente extraordinaria, que sabía reconocer de inmediato los artículos que, a pesar de su audacia, que podía asustar a algunos, implicaban un cambio brutal en la biología. Él es el, Daniel es el mismo que le va a decir a Lin Margulis, denme su artículo y se lo publico. O sea, se dan ustedes cuenta que aquí del papel, del que poco hablamos a veces, de los editores, en retrasar o acelerar la divulgación de un conocimiento, de un descubrimiento. Ahora, claramente, el artículo de Zuckerberg y Linus Pauling es un reflejo de este proceso de molecularización de la biología. Y lo que Emil Zuckerberg y Linus Pauling hacen es hablar de la paleogenética química. El término, afortunadamente, no pegó, porque el término es bastante feo, pero el artículo es un artículo en donde Pauling lo aceptaba, Emil Zuckerberg lo decía, un artículo escrito básicamente por Emil Zuckerberg, donde se dan cuenta que están fundando una nueva disciplina. No tiene ninguna duda. Y aquí ven ustedes los dos personajes, Emil Zuckerberg, que nace hace 100 años, y Linus Pauling, un tímico extraordinario que murió en 1994. Yo tuve la buena suerte, como mencioné al principio, de haber sido muy cercano a Emil Zuckerberg. Y déjenme contarles parte de su historia para que entendamos cómo el refinamiento intelectual y cultural de una persona puede tener un efecto extraordinario en áreas tan distintas como la ciencia. Mire, Emil Zuckerberg nace en un palacio, nace en un sanatorio, pero crece en un palacio donde todo el segundo piso aquí era de los abuelos maternos, abuelos paternos. Sus vecinos del otro lado eran los Wittgenstein, la familia de este filósofo tan extraordinario. Y los abuelos paternos de Emil Zuckerberg eran, Emil Zuckerberg, un patólogo extraordinario, se le considera como un precursor de la patología médica contemporánea. Y Berta Zeps Zuckerkandl, que era la hija del editor, del dueño del periódico liberal más importante que había en el imperio austrohúngaro. El padre de Berta Zuckerkandl era un amigo personal del archiduque Rodolfo, el sobrino de Maximiliano, de nuestro Maximiliano, si lo quieren ver así. Y es un periódico que se abre a las corrientes renovadoras que eran urgentes en el imperio austrohúngaro, que era extraordinariamente estable, pero que también tenía unos aspectos de conservadurismo ideológico, político, social extraordinario. Berta Zepserkandl era, a todas luces, una mujer absolutamente deslumbrante. Ha sido llamada la musa de la secesión, donde la secesión es este movimiento artístico, pictórico, poético, musical, que cambia la cultura contemporánea de una forma definitiva. El círculo de Berta Zuckerkandl incluía a Gustav Mahler, ella es la que se lo presenta a Alma Schlinder y se casan, a Alvan Ber, el de Lulu, esa ópera tan fantástica, a Gustav Klim, ella es la principal promotora de Gustav Klim, a Johann Strauss, a Otto Wagner, el arquitecto, a Walter Mayer, el matemático colaborador y amigo de Albert Einstein, a Stéphane Zweig, el famosísimo novelista, a Germán Barr, el poeta, a Artus Linder, el escritor, a Maurice Ravel, el del bolero de Ravel, a Augusto Rodin, Rodin, el del beso, a Clemenceau, el primer ministro francés, a André Gide, el novelista, etcétera. Este es el ambiente en el que nace y crece, se desarrolla hasta los 18 años, hasta los 16 años, Emil Zuckerkandl. Es probablemente el ambiente más refinado que uno pueda imaginar para que se desarrolle una persona. Eran los visitantes habituales de cada domingo al salón de Berta Zuckerkandl. Y, de hecho, pueden ver aquí una foto de ese cariño enorme, tan extraordinario que había entre Emil y su abuela. Él, cuando hablaba de la abuela, lo hacía con un tono de reverencia absolutamente extraordinario. Y este paraíso intelectual, no solo en lo artístico, no solo en lo pictórico, no solo en la musical, se derrumba cuando, en 1938, los nazis anexan Austria y le prohíben a los judíos entrar a la Universidad de Viena y le prohíben a los judíos seguir cantando o tocando en la ópera de Viena. En esa misma ópera donde estrenó Beethoven y donde estrenó Mozart, los judíos se ven profundamente humillados. Y empiezan aquí un éxodo, para los que fueron afortunados, del imperio austrohúngaro y hay una placa a la entrada del edificio donde vivió Berta Sucercándol, donde dice, en esta casa, en este edificio, en el periodo de 1917 a 1938, estuvo el salón de la amante de la paz, escritora Berta Sucercándol. ¿Por qué 38? Porque hasta 38 fue cuando se tuvieron que ir. En el último tren que salió de Viena, donde se pudo escapar, iba Berta Sucercándol, que se había opuesto a la Primera Guerra Mundial, que escribía con una claridad extraordinaria, no sólo sobre Klimt, no sólo sobre Mález, sino también sobre los riesgos del antisemitismo, la marginación de ciertos grupos, y estaba absolutamente perseguida por los nazis. Se va a ir a París, se huye a París con la ayuda de un poeta, y huyó a tiempo, porque, por ejemplo, esta pintura no terminada de una de sus cuñadas, es Francis Sucercándol, que era protestante, se convierte al judaísmo para casarse con uno de los cuñados de Berta Sucercándol y terminó junto con una de sus hijas en un campo de concentración. Emil Sucercándol me contaba con discreción, con una amargura contenida, elegante, como 14 parientes directos de él terminaron en los campos de concentración y nunca volvieron, y nunca volvieron. Ese paraíso intelectual, científico, artístico, que eran los círculos de Viena se vinieron abajo por la intolerancia, por el racismo, por la invasión de los nazis. Se van a Francia y la hermana de Berta Sucercándol, aquí la ven en esta otra pintura, la hermana de Berta Sucercándol se había casado con Paul Clemenceau, el hermano del exprimer ministro, y sobreviven allí un buen rato y ella no va a dar a la cárcel porque como había sido una promotora de las relaciones entre Francia y el imperio austro-húngaro, le habían dado la legión de honor, era miembro de la legión de honor y eso impide que la lleven a la cárcel, pero cuando en 1942 los nazis toman París, ella inmediatamente se tiene que ir junto con su hijo Emil y junto con su nuera se tienen que ir a Argelia y en Argelia van a vivir en esta casa donde ella se dedica a escribir y a artículos en contra de los nazis y a participar en las emisiones de las estaciones de radio en contra de la invasión. El ambiente que había en Argelia en ese momento, para los que les gusta el cine, es el mismo ambiente de Casa Blanca, la famosa película con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, en donde la gente comerciaba lealtades, compraba pasaportes, luchaba por un salvoconducto. Y cuando los nazis amenazaron con tomar a Argelia, que era una colonia francesa, Berta Zuckerberg estuvo a punto de marcharse a los Estados Unidos junto con Emil, pero los aliados desembarcan en el norte del África y entonces deciden quedarse. Y en ese momento, Emil, que era un muchachito de 18 años, era un muchachito de 19 años y que como todo bien es, nació tocando el piano o chiflando a Mozart, le dijeron, ¿y por qué no te dedicas a la música? Y Emil me contaba cómo él daba conciertos para las tropas aliadas y dudó en ser músico. Pero como alguna vez lo platicamos, uno puede ser un científico muy razonable, mejor eso a ser un músico de tercera. Y entonces decidió mejor que quería estudiar medicina. Cuando París se libera, en 1945, la familia se regresa brevemente a Francia, allí muere Berta Zuckerkandu, Emil se inscribe en la Sorbona y luego decide emigrar a Estados Unidos para estudiar, seguir con sus estudios de medicina. Y para emigrar a Estados Unidos necesitaba una carta de recomendación dirigida a las autoridades estadounidenses y Walter Mayer, el matemático amigo de la familia, amigo de sus padres, amigo de la abuela, le pidió a Albert Einstein que escribiera la carta de aceptación de Emil Zuckerkandu en los Estados Unidos. Como dice Michel Morange, probablemente el mejor historiador de la biología molecular, alguna vez platicando sobre Zuckerkandu, él me dijo, todo el siglo XX atravesó su vida. Y es absolutamente cierto. Emil se doctora, termina la carrera de medicina, se regresa a Francia y se entera, estando en Roscoff, una estación biológica del CNRS francés, se entera que Linus Pauling, que ha estado trabajando ya, haciéndose muy famoso sobre la enfermedad, el concepto de enfermedad molecular, está en París y entonces Emil decide ir a hablar con él para pedirle que lo acepte como un postdoc. Y lo acepta Pauling como un postdoc. Él se casa en Estados Unidos con James Zuckerkandu que aprende una serie de técnicas de laboratorio y se convierte en su mano derecha en las mediciones que Emil hizo. Y es contratado Emil para trabajar en Caltech como postdoc de Linus Pauling tratando de ver el problema de la enfermedad molecular. Si ustedes se meten a la red, van a encontrar muchas de las cartas de Emil Zuckerkandu de Linus Pauling. Y por ejemplo, cuando a Pauling lo invitan en 1962 a dar una conferencia sobre enfermedad molecular y evolución, Pauling lo que está tratando de ver es, bueno, cómo es que la enfermedad molecular puede afectar una población, pero no está pensando en la secuenciación de proteínas. A Pauling le piden que escriba un capítulo para un libro dedicado a Lippmann, Lippmann el del ATP, el de la lombricita del ATP, y entonces Pauling le dice a Emil Zuckerkandu, ¿por qué no hacemos un artículo sobre las hemoglobinas defectuosas? Y la oficina de Emil Zuckerkandu estaba en el tercer piso del edificio de Caltech, la de Linus Pauling estaba en el primer piso, y empieza Zuckerkandu a comparar las secuencias y se percata que los cambios puntuales que pueden sufrir los aminoácidos en las hemoglobinas se pueden datar en términos relativos, y ahí es cuando se da cuenta que se puede proponer la idea de un reloj molecular. Baja, me lo contó él con mucha precisión, baja y le dice a Pauling, a ver, tengo este descubrimiento, ¿por qué no lo escribimos en el capítulo que nos están pidiendo? Y Pauling le dice sí, porque siempre es más fácil publicar algo en un capítulo que en un artículo. Y en 1962 se publica hace exactamente 60 años el primer capítulo donde se habla de la posibilidad del reloj molecular. Y unos años más tarde es que escriben precisamente el artículo que ya mencioné de moléculas como documentos de la historia evolutiva. En este artículo hablan de tres tipos de moléculas. Todos los seres vivos tenemos moléculas que son las mismas. El CO2, por ejemplo, que estamos liberando, el nitrógeno que estamos aspirando cuando respiramos, perdón, y esas son moléculas que no tienen una información evolutiva clara. Tenemos otro tipo de moléculas que son producto del metabolismo, como el grupo M o el ATP. esos tampoco me dan una información evolutiva directamente, aunque algunos laboratorios, la tesis de doctorado de Ricardo Hernández, por ejemplo, consistió en eso, fue ver las alarmonas, estas moléculas derivadas de purinas que son mensajeros de segundo tipo, y nos pusimos a investigar las secuencias de las moléculas que forman a las alarmonas y de esa manera uno puede exceder información evolutiva. Pero en este artículo las grandes crónicas donde está almacenada la historia evolutiva son claramente las proteínas y los ácidos nucleicos. Y vamos a ver de nuevo cómo funciona esto. Yo tengo la estructura primaria de la hemoglobina, me van a formar un alfa hélice, me pueden formar una estructura terciaria y luego puedo formar aquí la hemoglobina tal como la reconocemos, sin ningún problema. Pero lo que se le había ocurrido directamente tomando el concepto de evolución de enfermedad molecular, comparar las secuencias, lo que se le ocurre a Emil Sucrocandules, comparemos las secuencias de los aminoácidos y eso es exactamente lo que hacemos. Se comparan las secuencias de aminoácidos y aquí ven en el reglón superior de cada uno de estos cuatro bloques la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina alfa comparada con la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina beta. Primer problema, se dan cuenta que la hemoglobina beta es más larga. ¿Qué hago? Algo que los matemáticos, estadísticos saben usar perfectamente bien, normalizo las dos moléculas, normalizo la longitud sin ninguna dificultad. Pero si pongo valina y valina, primer valina con la primer valina de la hemoglobina alfa con la beta, se dan cuenta que las dos valinas coinciden, las dos alaninas coinciden. Aquí no sé por qué Russell Doolittle puso la alanina con la glutámico, pero las dos glicinas coinciden, las dos L, las dos T, la D, L, S, etcétera, coinciden. Ustedes dirían las proteínas se parecen muy poco, pero parte del genio de esta comparación por parte de Sucurcando es reconocer que en el curso de la evolución puedo tener de lesiones, puedo perder nucleótidos o puedo ganar nucleótidos en los genes que están codificando para las proteínas y si reconozco eso, entonces la alineación se dan ustedes cuenta que se vuelve mucho más evidente. Tengo bloques de aminoácidos que son idénticos y cada aminoácido que esté en la misma posición en ambas proteínas es un aminoácido homólogo. Claro, aquí ven ustedes que o tuve esta ganancia o tuve una pérdida de aminoácidos aquí y acá, no importa. Lo que puedo hacer es ahora alinear automáticamente sabiendo que desde luego mientras más gaps es el nombre que le damos, huecos, hoyos, ponga yo en mi alineación, mucho mayor va a ser la correspondencia, pero eso lo tengo que penalizar porque si pongo un número infinito de gaps, toda proteína va a ser idéntica a cualquier otra proteína, va a ser homóloga a cualquier otra proteína. Entonces, pues simplemente penalizamos los gaps y de esta manera podemos reconocer claramente cuáles son las proteínas, las regiones más parecidas. Lo que hicieron Succolcándole y Pauling en este artículo que les acabo de mencionar de 1962 es ver el número de las diferencias entre beta y delta, beta y gamma, alfa y beta, alfa y gamma, entre la alfa de gorila y la alfa de humano, entre la beta de gorila y la beta de humano y como sabemos más o menos en qué momento de la historia geológica aparecieron estas proteínas, tengo ahora la posibilidad de hacer un árbol en donde tengo una escala temporal. Cuando se presentó este trabajo provocaron un escándalo, provocaron un escándalo porque dijeron se dan cuenta que en realidad el hombre es una especie de gorila enfermo. Era una broma buenísima porque estaba basado en la idea de enfermedad molecular y las diferencias que había pues indicaban que somos lo suficientemente parecidos como para pensar que somos básicamente un gorila. Pero entonces los biólogos organísmicos que tenían este rechazo ya precedido por la publicación de la doble hélice se les echaron encima porque dijeron están completamente equivocados. Si yo me fijo en un gorila y me fijo en un ser humano claramente son diferentes y nadie duda de que sean diferentes pero lo que ellos estaban diciendo es las afinidades evolutivas están perfectamente demostradas cuando lo vemos en términos cuantitativos. Ahora ¿cuáles son las ventajas y los riesgos que tienen los marcadores evolutivos? Déjenme poner una serie de ejemplos que utilizo mucho en mis clases en la facultad de ciencia. Yo puedo comparar los marcadores evolutivos con ejemplos de la lingüística. Si yo quiero comparar el español el italiano el francés el alemán el inglés y el latín lo que puedo hacer es compararlos por ejemplo por las regiones donde se habla y entonces el latín me quedaría como una lengua que no se habla en ningún lugar porque solamente se utiliza en los cajeros automáticos del Vaticano de adveras pero se dan ustedes cuenta que el latín no aparece como una lengua primaria. Si quiero utilizar las zonas donde se habla tengo una serie de problemas porque el francés se habla en el centro de Europa pero también desde luego se habla en Haití o se habla muy modificado en Luisiana o en Canadá si no conozco la historia de las colonias francesas me cuesta un poco de trabajo entender qué es lo que está pasando allí algo de alemán se habla en lo que ahora es Nigeria que fue una colonia alemana en un momento dado de manera que la geografía puede ser extraordinariamente engañosa si quiero usar la geometría tengo un problema no trivial porque el alemán y el latín declinan y no conjugan y entonces me daría tendría la sensación de que el alemán es directamente descendiente del latín lo cual sabemos que no es el caso me voy sobre una palabra una palabra que tenga el mismo significado en todas las lenguas y en todas las partes del mundo todos los seres humanos tenemos madre por lo tanto la madre es una palabra que tiene el mismo significado en todas las lenguas porque uno utiliza la palabra huitlacoche como un marcador lingüístico un marcador evolutivo porque la palabra huitlacoche no le dice nada a los franceses sí le entran durísimo no le dice nada por ejemplo a los alemanes o a los americanos a los Estados Unidos entonces se dan cuenta que tengo que escoger un marcador evolutivo que sea que tenga exactamente el mismo significado y esto es equivalente a en bioinformática a que yo tenga en el presente cuatro lenguas diferentes y quiero tratar de ver cuál es su relación si ustedes se fijan la palabra madre y mea aquí el acento nunca logré encontrar en la computadora el acento correcto son más parecidas entre sí que madre y mutter en inglés y en alemán que son parecidas entre sí y yo puedo deducir como lo acabamos de hacer para la hemoglobina alfa y beta que madre y mutter divergen de un vocablo ancestral lo cual equivale a que en el espacio de secuencias ahora esté diciendo tengo aquí estos parecidos como tal pero evidentemente madre, mea, mutter y madre, mea madre y mutter tienen un origen común entonces puedo hipotetizar que vienen de un término ancestral común a todas lo cual sería equivalente a que en mi espacio actual de secuencias ahora tenga yo un árbol sin raíz en donde estoy diciendo que el alemán y el inglés se parecen más entre sí a partir de una sola palabra que el francés y el español está claro para todos pero ese es un árbol sin raíz no me está diciendo el sentido en el que evolucionaron las lenguas y los árboles pueden ser muy engañosos porque yo puedo transformar esta relación de similitud en una relación cuantitativa y mostrarla gráficamente y puedo estarán de acuerdo conmigo que esta relación es absolutamente correcta madre y mutter están más cercanos entre sí que madre y mer que están más cercanos entre sí y todos descienden de un ancestro común pero si yo dibujo este mismo árbol de esta manera se dan cuenta que ahora tendría la sensación de que el alemán es la lengua ancestral de donde vinieron el inglés el francés y el español y estarán de acuerdo conmigo que eso lingüísticamente no es el caso ¿qué es lo que hago? reconozco que hay una palabra del conjunto que he mostrado que es más antiguo que es la palabra mater en latín madre en latín y puedo decir ah bueno la palabra mater es la que le da raíz ahora a este árbol y al tener al enraizar un árbol evolutivo lo que tenemos ahora es lo que llamamos la polaridad este es el sentido de la evolución se dan cuenta que lo que hice aquí fue con unas palabras muy cortitas que no tendrían un gran significado estadístico cuando estoy trabajando con proteínas o consecuencias de ácidos nucleicos tengo muchos más pero la ventaja es que ahora pasé del presente al pasado se dan cuenta que ahora tengo una hipótesis de relación evolutiva pero como madre es la misma palabra en italiano que en español este árbol basado en las olas en esas palabras me está diciendo que el español y el italiano son idénticos que no lo son son muy parecidos pero acuérdense que nosotros decimos al llegar te saludo ¿no? hola y en italiano ti saludo lo uso cuando me voy entonces se dan ustedes cuenta que claramente el italiano y el español por mucho que se parezcan no son idénticos entonces ¿qué es lo hago? afino mi árbol evolutivo para reconocer que aquí hubo una divergencia antigua todos estaban muy contentos y como la biología molecular estaba proveyendo de más y más y más secuencias para todos de repente se empezaron a publicar árboles que provocaron el asmerreír de los biólogos organísticos tradicionales sobre y no lo digo en un sentido peyorativo sobre los que hacían evolución molecular como en este caso en donde a propósito para que veamos enseguida qué fue lo que pasó cubrí las moléculas y cuando este tipo de árboles se publicaban fueron auténticamente provocaron carcajadas de burla de los biólogos organísticos porque decían todos sabemos que los canguros sí están más cerca del perro pero están bastante alejados de los delfines y de las focas ¿qué era lo que estaba pasando? que en realidad la gente estaba comparando aquí árboles de hemoglobina alfa hemoglobina beta y de mioglobina si mi muestra es incompleta lo que yo voy a tener son árboles que me están reflejando una relación entre los organismos entre las moléculas que estoy comparando pero que no me están diciendo nada sobre la relación auténtica biológica y ahora en realidad decimos bueno muy bien la mioglobina es más antigua la mioglobina es una proteína globular es homólogo a la hemoglobina alfa es homólogo a la hemoglobina beta almacena muy bien el oxígeno es lo que provoca que las ballenas puedan estar muchísimo tiempo bajo el agua y luego aquí hubo una duplicación en la molécula de hemoglobinas que me llevó a la hemoglobina alfa y me llevó a la hemoglobina beta y la que se dio cuenta de la importancia de estas duplicaciones de los genes que no coinciden con el proceso de especiación fue una mujer absolutamente extraordinaria que se llamaba Margaret Dayhoff Margaret Dayhoff era una era física y astrónoma y era muy amiga de Carl Sagan trabajó durante mucho tiempo haciendo modelos matemáticos de las atmósferas de Júpiter y las atmósferas de Venus pero se empieza a acercar a la biología molecular a la biología en general gracias a Lynn Margulies que en esa época estaba casada con Carl Sagan eran grupos muy pequeños eran muy poquitos científicos todo mundo se conocía no había habido esa explosión de la comunidad científica y entonces Margaret Dayhoff se empieza a interesar más y más en las secuencias y como buena física en un momento en el que se empieza a desarrollar el cómputo de una forma extraordinaria ella dice y por qué no comparar en lugar de corriendo papelitos o pegando los distintos aminoácidos por qué no hacer las comparaciones en las computadoras en una época en que la información en la computadora estaba en tarjetas perforadas eso es algo que muy pocos de aquí habrán visto pero ella se da cuenta que puede unirse lo que se llamaba cibernética con la biología molecular y se da cuenta además que en realidad a nivel molecular hay homologías que no veo a nivel organístico las secuencias homólogas son secuencias que tienen un origen común no tenemos dudas a nivel molecular podemos reconocer tres tipos de homología los genes ortólogos cuya separación se da al mismo tiempo que el proceso de especiación hemoglobina alfa o hemoglobina beta los genes parálogos cuya duplicación no ocurre al mismo tiempo que el proceso de especiación tengo alfa y beta en hemoglobinas que se separan antes de que se estén separando los distintos mamíferos entre sí y los genes genólogos que son secuencias homólogas cuya distribución es resultado del transporte horizontal ¿qué significa transporte horizontal? cuando un organismo adquiere genes de otro organismo distinto gracias a un virus o a un plásmido la resistencia bacteriana en la resistencia bacteriana tengo el mejor organismo de genes genólogos pero al mismo tiempo tengo la aplicación más fina más refinada de la teoría de genes genólogos para resolver un problema de salud que está alcanzando proporciones mayúsculas y Margaret Deijhoff que es la que realmente introduce y desarrolla estos conceptos se le ocurre algo absolutamente maravilloso ella dice creemos un atlas de secuencias de proteínas y de estructura pero dice algo todavía más significativo porque eso tarde o temprano se hubiera podido crear dice a ver las secuencias de ácidos nucleicos y de proteínas que tenemos las están haciendo científicos que se educaron en universidades públicas o donde los proyectos de investigación fueron subvencionados con dinero público por lo tanto tienen que ser propiedad de todos y gracias a ella gracias a esta visión extraordinaria no era ninguna radical era una mujer decente que creía en los valores fundacionales de los Estados Unidos pero gracias a ella ahora cualquiera de nosotros se puede asomar a las secuencias por ejemplo de el SARS-CoV-2 y tratar de diseñar una vacuna o un anticuerpo específico para controlar el virus se dan cuenta la adquisición tan extraordinaria que tuvo esta mujer lo único malo fue que se murió muy joven en realidad pero ella nos deja pues ya vimos la idea de que hay tres clases de genes genólogos los ortólogos que se están diferenciando a medida que se da el proceso de especiación los parálogos que ocurre su duplicación independientemente del proceso de especiación y los genólogos que son adquiridos horizontalmente que aquí ven ustedes en un caso de genes genólogos aquí ven ustedes los genomas hipotéticos de cuatro bacterias de cuatro procariontes y ven ustedes esta mezcla tan intensa de genes que me borra sobre todo entre las bacterias sobre todo entre los procariontes las fronteras de lo que podría ser una especie separándose de otra pero cuando vamos a genes genólogos el asunto es bastante interesante mire genes perdón parálogos las moléculas tienen el mismo tamaño aquí fue un problema de edición nada más yo puedo tener la ribonucleasa de bovinos que se come al RNA puedo tener la ribonucleasa de los homínidos de nosotros que se come al RNA pero aquí tengo la angiogenina de humanos que es una molécula que si se fijan en la estructura terciaria claramente son homólogas claramente tienen el mismo origen de hecho uno puede decir que hubo una una ribonucleasa humana que es ortóloga con la ribonucleasa de bovinos de una vaca la ribonucleasa y mi ribonucleasa son básicamente idénticas pero también de la angiogenina pero resulta que la angiogenina no se come el RNA resulta que la angiogenina estimula la vascularización y es una molécula central en el combate al cierto tipo de tumores porque un tumor para mantenerse necesita recibir oxígeno necesita recibir nutrientes y la angiogenina juega un papel crítico en ese proceso algunos antitumorales son inhibidores de la angiogenina pero se dan cuenta que si yo encuentro una manera de inhibir a la ribonucleasa esto me puede servir para inhibir a la angiogenina es decir hay una serie de moléculas que tienen un origen común pero que tienen funciones completamente diferentes y no entendemos por qué qué significa esto que además de estar haciendo evolución molecular necesito conocer la bioquímica y necesito conocer al organismo en modo alguno la evolución molecular está separada del resto del conocimiento biológico pero lo que también es cierto es que ahora que tenemos a nuestra disposición 400 mil genomas me decía Arturo Becerra un amigo y colega de laboratorio hace un par de días son los que se están secuenciando los que están ya disponibles empiezo a descubrir relaciones insospechadas y déjenme regresar al modelo lingüístico por ejemplo si ustedes hablan con una estudiante o con un alumno del CCH Sur y le dice a ver ¿por qué no tomas esa materia? probablemente la respuesta no es que es una materia muy chafa y todos nos burlamos del vocabulario de un estudiante del CCH Sur o de la prepa 3 que diga es chafísima eso que estoy viendo aquí pensamos que es una forma completamente incorrecta de hablar como es un reflejo de la falta de lectura de la deficiencia lingüística etcétera pero en inglés chaf en inglés antiguo es desperdicio chaf es la cascarilla de los granos que se tira se dan ustedes cuenta que el chaf inglés y el chafa del CCH Sur es un reflejo de que este muchacho o este estudiante seguramente leyeron a Shakespeare y ni si cuenta se dieron es exactamente el mismo término en qué momento del español perdimos chafa y luego lo recuperamos no lo sabemos le he preguntado a algunos amigos lingüistas y no tienen idea déjenme poner un ejemplo en español cuando vinieron aquí si no tenían cuidado con su teléfono celular o la cartera y se las volaron me la volaron si uno va a la delegación a levantar el acta del robo y le dice uno al agente del ministerio público me volaron la cartera el agente del ministerio público le va a decir que no sabe hablar bien pero resulta que en francés voler es ladrón se dan cuenta que la relación evolutiva está clarísima entre los dos términos se dan ustedes cuenta que es exactamente el mismo concepto pero en qué momento ocurrió esto con las lenguas que un término se convirtió como decían en el siglo XIX en la lengua de los peladitos que nadie debe usar pero que seguimos utilizando no lo sabemos les pongo otro ejemplo bueno volar voler ahí va les pongo otro ejemplo que es absolutamente maravilloso miren en español en México la nana la mujer que cuida a los bebés que cuida a los niños la nana en español en México en francés es la nana no es lo mismo evidentemente en el inglés antiguo en Shakespeare y aquí puedo presumir que me di el lujo de corregir a Lynn Margulis cuando le dije nurse es nana y me dijo no es enfermera no en Romeo y Julieta en la escena del balcón la nana le dice regrésate porque te van a venir a buscar y Julieta le dice my nurse I'm going back mi nana en inglés se puede decir nanny o se puede decir nurse que lo dice Shakespeare en italiano es bambinaya bambino niño naya claramente es igual pero en español en España es haya que es un término árabe los españoles en España se quedaron con el término de haya y los el español que hablamos en México nos quedamos con el término nana que es evidentemente el más antiguo pero resulta que en España el término nana es una canción de cuna que se dan ustedes cuenta que una canción de cunas no se le canta a un muchacho que esté jugando fútbol americano porque está en la facultad de ingeniería sino evidentemente se le canta a los bebés se dan ustedes cuenta que permanece esa asociación con la idea de los bebés y exactamente lo vemos esto ahora cuando aplicamos las filogenias moleculares para ver por ejemplo la relación entre parásitos simbiontes y patógenos risobio es una bacteria filogenéticamente muy cercana cuando hago un árbol evolutivo de 16 sRNA a agrobacterium risobium es un simbionte que permite que las leguminosas fijen el nitrógeno agrobacterium es un patógeno de las plantas y muy cerca de ellos está riqueza que resulta que es un patógeno de los animales entonces se dan ustedes cuenta que la filogenia en este caso usando marcadores moleculares me está diciendo que hay propiedades comunes todos ellos tienen que ver con la cercanía a veces intracelular a distintos organismos eucariontes ahora hay excepciones mayúsculas que son fascinantes y son casos de evolución paralela si yo quiero dejar una propina en inglés digo el tip y la palabra tip aquí me encontré como cinco versiones distintas proviene de la idea de que a ver te estoy marcando con la jarra de cerveza te estoy haciendo tip 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 y en mesero la mesera respondía sirviendo más cerveza esa es una versión puede estar equivocada pero todos sabemos que en inglés tip es propina en francés la propina es pourboire para beber en méxico es propina pero en méxico también tenemos palcesco que se dan cuenta que el palcesco es en realidad lo mismo que el pourboire estos fenómenos también se dan en las secuencias pasa exactamente lo mismo y luego puede tener secuencias que puedan tener dos significados distintos por ejemplo en méxico cuando hablamos decimos el mismo tópico es el mismo tema pero en españa tópico es lugar común deja de referirte a lugares comunes como la violencia en méxico es un tópico se dan ustedes cuenta que este fenómeno también lo tenemos por ejemplo con la angiogenina y la ribonucleasa la misma molécula tiene dos significados distintos pero en todas las lenguas existen casos únicos y un caso en español que todos conocemos es el caso del pilón la palabra pilón el concepto de pilón no existe en otras culturas si ustedes le piden un pilón a un vendedor francés en el mercado va a llamar a la gendarmería porque cree que lo están insultando en realidad en realidad se dan cuenta que la comparación de la evolución molecular con la lingüística es extraordinariamente útil porque también tenemos muchísimas secuencias en los genomas que son casos únicos aquí no sé qué pasó pero en fin vamos a ver otro caso que es el citocromo miren el citocromo es una molécula que tiene el grupo M también y es una molécula también globular y es una molécula que se involucra en el transporte de electrones eso lo sabemos muy bien es el citocromo serio humanos pero si ustedes se fijan podemos comparar el citocromo del atún con el de una bacteria rhodospirilum rumbrum o como otra bacteria que es prácticamente una mitocondria de vida libre para cocus de nitrificans y se dan cuenta que bueno ahí ven el grupo M pero se dan cuenta que tienen unas tienen hélices alfa más desarrolladas que otras la lógica de que los eucariontes los animales tenemos secuencias siempre más grandes no siempre es cierto aquí ven estas hélices alfas más grandes en el caso de las bacterias que en el caso del atún etcétera como ya todos sabemos hacer filogenias moleculares vamos a comparar las secuencias del citocromo para hacer una filogenia como la que ven ustedes aquí y ven en color azul más intenso la rama de los hongos la rama de los animales y la rama de las plantas y hacia atrás de la pantalla ven los citocromos de las bacterias en este azul más tenue ¿de acuerdo? si ustedes se fijan y le preguntan a un zólogo o a alguien que trabaje en forma organísmica a los animales les va a decir que este orden de separación refleja la filogenia de los animales conforme al registro fósil o conforme a la anatomía pero se dan ustedes cuenta que aquí por ejemplo la diferencia entre una mosca y la lamprea es mucho menor que la diferencia que tiene Neurospora crasa con la levadura común y corriente en los hongos las ramas se ven más largas y gente como Rodolfo que sabe mucho más de hongos que yo diría esto todo aquí estoy hablando de ascomisetos pero ¿por qué están tan separados? ¿por qué la distancia que me separa las especies no corresponde en los hongos o no es igual al de los hongos que en el caso de los animales? pero esta es una muy buena filogenia en realidad aquí ya superamos el problema de Heckel Heckel arbitrariamente con un conocimiento maravilloso de la biología pero Heckel arbitrariamente pone protistas plantas y animales con una misma raíz arbitrariamente conocía la biología aquí en términos cuantitativos usando un marcador molecular estoy diciendo hongos plantas y animales tienen un origen común pero ustedes también dirían sí pero yo sé que plantas hongos y animales no divergen al mismo tiempo y aquí déjenme ponerles el ejemplo que es muy importante en evolución molecular que es el de resolución que es un concepto del que a veces no hablamos ustedes conocen las pinturas de Seurat el domingo en la tarde en la isla de la Gran Yaté si se fijan él pintaba con puntitos si ve uno la pintura de cerca ve puntitos si la ve a distancia ve claramente las figuras sin ninguna dificultad fíjense por ejemplo aquí en la cara de la niña distingo perfectamente que es la cara de la niña pero si estoy lo suficientemente cerca de la pintura no me es fácil reconocer que es la cara de una niña necesito aumentar la resolución para entender que es lo que estoy viendo bueno exactamente lo mismo pasa aquí el citocromo no la comparación de secuencias no me da la resolución adecuada para entender cómo divergieron en puntos distintos no la resolución simplemente no me basta por un lado y por otro lado no todos los organismos tienen citocromos y en los años 60 Carl Wals que era un físico que se dedicó desde muy tempranamente a la biología molecular se dio cuenta que teníamos que buscar otra molécula que fuera un mejor marcador evolutivo y en una carta estoy obligado a decirlo porque así fue como me dejan me dijeron que la podía usar en una carta que quedó en los archivos de Crick y que Odile Crick luego nos pasó a los amigos y que podemos usar que se yo Wals le escribe a Crick en 1969 y le dice finalmente ya soy profesor ya tengo el puesto de profesor en la universidad de Wisconsin y ahora quiero buscar un buen marcador evolutivo para entender la evolución celular temprana y con una visión extraordinaria Wals era terrible era profundamente conservador profundamente antipático profundamente antimexicano profundamente antitodo pero era absolutamente brillante Wals pone en el tercer párrafo de su carta en la selección evidente de moléculas para poder entender la evolución temprana descansen los componentes del aparato traducional del ribosoma del aparato de síntesis de proteínas y entonces con George Fox que es un amigo espléndido de laboratorio empezaron a secuenciar los RNAs ribosomales comparando las secuencias y se dieron cuenta que y esto provocó una revolución brutal en la biología se dieron cuenta que en realidad no había indicadores del reino animal y el reino planta y los microbios no se veían los cinco reinos de Wittaker sino que se veían lo que llamaron los tres grandes reinos de origen monofilético este es un árbol con RNA ribosomal donde ven ustedes las bacterias Escherichia coli Staphylococcus etcétera el núcleo citoplasma de los eucariontes y las arqueas y entonces Wolf dijo las arqueas es el reino primario y aquí esto generó una discusión brutal que creo que queda reflejada en esta diapositiva a nivel celular Lynn Margulis insistió una y otra vez que nos conviene pensar en los cinco reinos los monera donde tendremos arqueas y bacterias los protistas o protoctistas que son los primeros eucariontes y sus descendientes inmediatos y los hongos los animales y las plantas pero Wolf insistía una y otra vez que lo que es correcto es usar un árbol filogenético basado en la comparación de moléculas de manera que el desarrollo de la filogenia molecular produjo una confrontación desafortunada que sigue hasta nuestras fechas son dos puntos de vista complementarios Lynn Margulis decía estudiemos al organismo y Carlos decía estudiemos a las moléculas los dos tenían razón el buen biólogo evolucionista la persona que se dedique seriamente a estudiar filogenias tiene que entender tiene que reconocer que ambos enfoques son complementarios y no antagónicos y un ejemplo del potencial de estas filogenias lo ven ustedes aquí es un árbol con raíz basado en RNA ribosomal en donde ven las bacterias ven las arqueas ven los eucariontes y en alguna ocasión estando con Lynn Margulis le dije yo mira Lynn aquí este árbol ya demuestra que tu teoría es correcta porque te das cuenta que las mitocondrias quedan junto con las alfaproteobacterias y los plástidos quedan con las cianobacterias y Lynn dijo algo sin el menor asomo de arrogancia porque la amistad era muy intensa dijo mi teoría ya estaba comprobada y tenía razón porque su teoría estaba comprobada en términos anatómicos la anatomía de las bacterias de los eucariontes de las mitocondrias de los cloroplastos en términos fisiológicos en términos paleontológicos en términos ecológicos la evolución molecular es un componente un instrumento poderosísimo adicional que me permite complementar los enfoques otros que también son válidos la persona que utiliza morfología no es ni más inteligente ni menos dotada que la persona que utiliza evolución molecular filogenias moleculares tenemos que complementar ambos puntos de vista y no se olviden que como les dije este es un punto de vista estrictamente reduccionista porque acá arriba no tengo los eucariontes completos acá tengo nada más el núcleo citoplasma de los eucariontes y no hay un solo eucarionte que no tenga o que no haya tenido que conozcamos mitocondrias aquí Yardia aparece muy antiguamente los diplomónadas Yardia no tiene mitocondrias pero los perdió secundariamente se dan ustedes cuenta que esta parte del árbol es extraordinariamente reduccionista e incompleta pero es un instrumento poderosísimo que nos ha abierto una serie de opciones intelectuales no sospechadas déjenme ya para concluir ponerles un caso que es absolutamente fascinante hoy en México en todo el mundo la gente utiliza conceptos términos visiones darwinistas a veces sin darse cuenta a finales de 1969 no se ve aquí desafortunadamente pero imagínense que están aquí las líneas que conectan con las diferentes variantes del SARS-CoV-2 original creo que se ven mejor en la pantalla pequeña ¿verdad? sí fíjense en la pantalla pequeña por favor aquí ustedes saben aparece la imagen original el virus original de Wuhan nunca vamos a saber de dónde brincó el virus original nunca lo vamos a saber porque hubo demasiada recombinación o sea tenemos cachitos de poblaciones originales pero bueno y ustedes saben que con alfa nos las vimos muy duras con delta causó una mortandad brutal en México y en otros en otros países en otras regiones etcétera pero si se dan cuenta en los últimos meses de lo que somos testigos es ya no se nos acabó el alfabeto griego o más bien al virus se le acabaron el alfabeto griego no habla de capa no habla de ro no habla de lambda se dan cuenta de que no están apareciendo nuevas variantes eso no quiere decir que no vayan a aparecer sino que se dan cuenta que lo que estamos viendo en realidad son subvariantes de Omicron pero como son subvariantes de Omicron y como el genoma de cada Omicron o subvariante no es infinito y como estoy viendo casos de convergencia yo sé que ahora tengo la posibilidad estudiando las subvariantes y su relación evolutiva con Omicron ancestral y entre sí yo tengo la posibilidad de diseñar anticuerpos o vacunas contra esas mutaciones en donde están convergiendo entonces se dan cuenta que esto es extraordinario cuando los ingleses se dieron cuenta que había aparecido alfa inmediatamente dijeron a ver esta es una variante nueva a partir de la variante original de Wuhan está provocando más infecciones tenemos que irnos a un segundo confinamiento y en el momento en el que aparecieron beta y luego delta dijeron tenemos que irnos a la segunda dosis de vacunación entonces se dan ustedes cuenta que la importancia práctica en el caso médico pero hay muchísimos más de las filogenias moleculares es absolutamente extraordinaria pero para concluir no nos olvidemos de una cosa cuando Charles Darwin dibuja esta filogenia en una página que no publica sino que queda entre en su archivo pone las relaciones filogenéticas entre esas tres especies hipotéticas como líneas punteadas y en la iconografía occidental líneas punteadas significa una posibilidad no una certeza absoluta perdón toda filogenia es una hipótesis de relación evolutiva y mi hipótesis puede estar equivocada pero cuando acierto acierto de verdad muchas gracias antes de que se queden sin metro tenemos tiempo para alguna pregunta o comentario Rodolfo perdón muchas gracias yo sé que estuvo más centrada sobre árboles pero yo sé que estuvo centrada sobre árboles pero también de ese mismo artículo de Zuckerberg y Paul en el concepto del reloj molecular que mencionaste no sé si podrías abundar tantito más como en el significado de eso específicamente del reloj molecular sí a ver el reloj molecular gracias el reloj molecular se refiere y también fue muy atacado la idea del reloj molecular en realidad la propusieron primero en el capítulo del libro de 1962 y lo elaboran un poco en el capítulo o lo elaboran muy bien en el artículo de 1965 la idea es que tenemos una sustitución aleatoria de aminoácidos a lo largo de una secuencia y que el tic-tac del reloj es constante en el tiempo básicamente eso sería la idea ahora esto perturba mucho porque se dan cuenta que el reloj molecular implica una cierta regularidad y las sustituciones si son al azar cuesta trabajo reconciliar ese concepto con la idea de una cierta regularidad pero déjenme decirles un ejemplo que se me ocurrió hace tres días porque me hicieron una pregunta muy similar en una entrevista si yo tengo medio kilo de uranio radioactivo yo no puedo saber cuál átomo de ese medio kilo va a decaer pero el decaimiento radioactivo me produce una curva perfectamente determinística hay procesos aleatorios que puedo representar como un proceso determinístico y es exactamente lo que ocurre con el reloj molecular su curcándulo después en una serie de artículos que publicó hacía notar por ejemplo que hay partes del reloj molecular en donde vamos a tener hay partes de las secuencias de las proteínas donde vamos a tener que se altera el reloj molecular brutalmente por ejemplo en los sitios activos que van a estar más conservados típicamente y que podemos tener una alteración del reloj molecular cuando una proteína se duplica pero queda fusionada entonces una parte de la proteína puede estar yendo mucho más rápidamente que la otra pero son casos excepcionales la idea central es que el reloj molecular me implica una tasa de sustituciones constante para cada uno de los casos que esté considerando y a partir de ahí es que puedo construir filogenes en esencia sería eso ¿si? ¿estás de acuerdo? gracias yo no soy biólogo perdonen mi ignorancia pero me llamó la atención los ejemplos de los virus en este caso del COVID ¿cuál es el rol o cómo se consideran los virus dentro de este marco de biología molecular o están como muy aparte de sí a ver los virus cargan con su nombre en su nombre la maldición de la medicina y la biología molecular porque virus quiere decir veneno y cuando empezamos a estudiar los virus a finales del siglo XIX nos dimos cuenta que eran agentes patógenos pero uno la mayor parte de los virus no son patógenos dos hay virus en todos los reinos biológicos o en todos los dominios punto número tres los virus no están vivos pero evolucionan tienen un tic tac maravilloso de hecho es por eso que podemos construir estos árboles para el caso del SARS-CoV-2 tienen un reloj molecular absolutamente maravilloso que podemos estudiar con mucha más facilidad porque es un sistema pequeñito los virus en los años 60 no un poquito más tarde en los años 70 fueron un modelo de posible diferenciación celular después nos dimos que no era no era correcto que escribió unos libros y unos artículos preciosos al respecto nos dimos cuenta que no era tan válido pero ahora más bien consideramos a los virus como agentes del transporte horizontal de secuencias y por lo tanto como que fueran un papel crítico en los genes genólogos le pongo dos ejemplos maravillosos del papel funcional que pueden tener los virus las mitocondrias que son los organelos con los cuales respiramos a nivel celular tienen un aparato de replicación del DNA y de expresión de esos genes que heredaron de un virus y no sabemos por qué no lo sabemos una idea es que porque esos apares moleculares son más sencillos pero realmente no lo sabemos por qué otro ejemplo la placenta la placenta es una celulota grandota es lo que en biología llamamos un sincicio como el virus este sincicial que ahora anda por ahí la placenta en realidad son células es una célula que se empieza a reproducir y nunca se separa del todo lo mismo pasa por ejemplo en las infecciones con VIH que una célula infectada por VIH lo que va a hacer es se divide pero no se separa y esto es lo que llamamos un sincicio las moléculas involucradas en la formación de la placenta son homólogas a las moléculas involucradas en los incicios por infección de VIH entonces en el pasado muy remoto el ancestro de los organismos placentarios sufrió una infección claramente por un retrovirus y acaban de publicar un artículo buenísimo buenísimo lo leí muy superficialmente que bueno ustedes seguramente lo saben que un ratón a los ratones no les gusta correr por los espacios abiertos sino prefieren irse por por las orillas de las del del piso cerca de las de las paredes etcétera se descubrió hace bastantes años que cuando un ratón es infectado por toxoplasma que es un protista el ratón altera su conducta y va por todos lados entonces el gato rápidamente se lo come resulta que hay dos variantes de toxoplasma la más agresiva que está infectada por un virus a su vez y cuando el ratón es infectado por un toxoplasma que está infectado por un virus cae más rápido y se acaba de publicar hace tres días cuatro días un resultado maravilloso con toxoplasma pero estoy seguro que funciona allí también con el caso de la infección de los virus que los lobos infectados por toxoplasma tienden a ser el jefe de la manada el macho alfa de la manada lo cual lo que me está diciendo es que la infección por un protista me altera la conducta es todo lo que se puede decir si alguien me quiere decir que los líderes políticos están infectados me está diciendo que una infección provoca una alteración en el sistema nervioso y que si el toxoplasma está infectado por un virus se potencia ese efecto a ver hay dos preguntas aquí sí hay dos preguntas este de don gregorio cruz que hay de los animales vegetales recién descubiertos que tienen ambas funciones son un caso de simbiosis y de endosimbiosis don gregorio tenemos por ejemplo muchos moluscos que comen algas digieren al alga pero no al cloroplasto y entonces tenemos moluscos que son de color verde y que están haciendo fotosíntesis eso es bastante bastante frecuente la simbiosis especialmente cloroplastos es extraordinariamente común pero no es que sean animales vegetales al mismo tiempo son animales que secundariamente perdón que secundariamente adquieren la fotosíntesis y que tienen que seguir comiendo algas porque los cloroplastos no duran arriba de dos semanas entonces tienen que estar renovando su dosis de cloroplastos y de doña gabriela martínez conociendo las alteraciones de las hemoglobinas que pueden provocar patologías se podría modificar ese gen para no transmitirlo a un hijo absolutamente eso es una de las aspiraciones de la ingeniería genética pero la ingeniería genética que tanta urticaria le causa a algunos políticos o políticas muy conspicuas ya se está quedando atrás la ingeniería genética en realidad es un callejón sin salida si se fijan no hemos modificado los principios de la ingeniería genética en los últimos 40 años en los últimos 30 años ahora usamos CRISPR que me permite hacer modificaciones puntuales exactamente del codón adecuado del gen adecuado de una manera extraordinariamente precisa pero sí esa es una posibilidad que se nos abre ahora perdón sí allá hay una pregunta ¿qué sería más exacto para alguna filogenia comparar nucleotidos o comparar aminoácidos? depende de lo que quiera uno comparar si quiero comparar por ejemplo si quiero ver la diversidad real a nivel molecular desde un punto de vista neutralista comparo nucleotidos si quiero tener una mayor resolución comparo aminoácidos por una razón muy sencilla porque cuando estoy comparando aminoácidos estoy usando un lenguaje que tiene 20 letras mientras que si estoy usando nucleotidos estoy usando un lenguaje que tiene solo 4 letras entonces la precisión es mayor con los aminoácidos que con las proteínas que con los nucleotidos puede ocurrir que no tenga yo la posibilidad de tener aminoácidos por ejemplo cuando comparo un RNA de transferencia la secuencia del RNA de transferencia cuando mucho cuando mucho los más grandotes que yo conozco tienen como 200 nucleotidos pues ahí tengo que comparar perdón los nucleotidos o cuando estoy comparando RNA ribosomal cuando estoy comparando RNA ribosomal hacemos un truco que se le ocurrió a George Fox es veamos la estructura secundaria y le pido a la máquina que me compare no solo la secuencia de los 4 nucleotidos sino también la estructura secundaria ahí hay un problema y es que estoy usando programas que optimizan el número de pares de bases en el RNA ribosomal eso puede ser correcto pero no se olviden que las moléculas respiran es el término que usamos o sea si yo tengo una molécula de DNA perdón si yo tengo una molécula de DNA la molécula de DNA se va a estar abriendo y se va a estar cerrando en distintos puntos no son estáticas y entonces es una aproximación que estoy haciendo que es inevitablemente inexacta pero funciona bien pues si no hay más preguntas les agradezco mucho su presencia en aras del tiempo no voy a leer la lista enorme de amigos y de colegas de distintas universidades que generosamente escucharon la charla pero si quiero invitarlos a que el lunes 5 a las 5 de la tarde vengan a una exposición que se inaugura aquí abajo en el colegio que se llama Sabores y Saberes que coordina Leonardo López Luján que es una exposición entre gastronómica arqueológica de textos etcétera y el martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde va a haber una mesa redonda en homenaje a Luis Paster a los 200 años de su nacimiento que donde vamos a estar el doctor Adolfo Martínez Palomo y yo mismo y para la gente que está en Jalisco vayan al stand del colegio nacional si son tan amables en la fil de Guadalajara que aunque hay quienes dicen que es la reunión de la literatura conservadora fifí o qué sé yo en realidad es la fiesta del libro y es la segunda fiesta del libro más importante a nivel mundial y es un esfuerzo extraordinario de la Universidad de Guadalajara por promover la lectura y si todos nuestros políticos leyeran si todo mundo leyera a lo mejor no le pondríamos adjetivos inadecuados al fenómeno de la lectura y la presentación del libro muchas gracias